Se me hizo muy fácil porque no fui yo la que, la que dije soy gay, nunca fui como que lo haya dicho, lo dijeron mis primas y eso porque no se estaban, no se encerra mis primas y yo y, vamos te he contado dos primas y yo. Bueno y empezamos a hablar y ellas de la emoción empezaron como a jadear, pero un jadeo así como yo, pues normal, pero la gente pensó que yo me estaba comiendo a mis primas. Bueno, al otro día pues obviamente nos sentaron a todos así y ¿cuál era el chisme? El secreto que yo les estaba diciendo a ellas que yo era gay, que había salido con alguien, que me gustaba y ellas de la emoción como que ¡ay no! ¡que qué es! Por fin y ahí tocó yo decir, ahí sí se los dije, no literal a mi mamá, enfrente se lo dije a los papás de mis primas, los papás de mis primas llamaron a una tía y esa tía fue y se lo dijo a mi mamá. Y ahí obviamente me tocó a mí hablar y decir, no pues sí, claro, me gustan los hombres y ya y es que eso lo sabían, solamente que pues ustedes, no sé, me regañaban porque yo decía, no, es que, es que de por sí, o sea, yo aceptaba como que no, eso, eso es, no, o sea, que mi voz va a cambiar porque yo era su, hablaba más delicado. O sea, lo que mi papá me hizo cambiar antes de su aceptación, me regañaba muchísimo. ¿Y por qué hablabas? Porque habla como un hombre, habla como un hombre, habla como un hombre, habla grueso y no te pongas la ropa de tu mamá, el maquillaje, entonces me empezaron a cerrar y yo no. Pero o sea, a ustedes ese, o sea, esa, no sé cómo decirle, ese gusto, no sé, eso a ustedes les empezó desde muy pequeños o yo? Mira, yo, por eso yo digo, yo no creo en eso de que los gays se hacen, los gays nacen, 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 nacen amor porque la verdad, mira que yo desde que tengo uso de conciencia y razón, o sea, yo a mis cinco años cuando un mam me alzaba, a mí se me paraba hasta, pues hasta por allá todo, o sea, en esa cosa de ser un niño, me encantaba que me alzaran los hombres, me alzaba una mujer, lloraba, veía series, novelas, y me encantaba ver esas escenas cuando el man se quitaba la blusa y hacía esto y odio todo eso fue cuando mi mamá me regaló el primer computador, obviamente eso me dio re a todo internet y ahí fue que yo, ella dice, ese fue el peor error que yo pude ver como tú y yo le dije, no mami, porque lo que está para hacer es así, o sea, yo sé que tú me regalaste, pero eso me educó y me enseñó que obviamente no era yo la única sintiéndome diferente y que independientemente hay una niña, la cantante esa que cantó con Nicki Minaj, que es trans, que es mona, ay, que, ay, no sé, la brasilera, no, lo cierto es que ella tiene vagina y se le hizo a los 15 años, imagínate, entonces, no, en mi caso yo me ponía, usted se veía pasión de gavilanes, esos hombres así sudados en ese estado, no, yo me ponía a ver en los talleres, la banda, ay, no, me encantaban los manes, y entonces, no, yo me ponía a ver en el canal.